De los actos conmemorativos del 5 de julio, día cuando los próceres liderizados por el libertador Simón Bolívar rompieron las cadenas del yugo español y declararon con valentía la independencia que nos liberó y le dio vida a una Venezuela soberana, el presidente de la república y su homólogo boliviano Evo Morales llegaron al Panteón Nacional para honrar a los próceres de la independencia y su gesta emancipadora. Junto al jefe de Estado venezolano se encontraban los representantes de los poderes públicos, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el contralor general Clodo Osvaldo Rusián, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estela Morales, la presidenta de la Asamblea Nacional Cecilia Flores, así como miembro del gabinete ejecutivo y representantes diplomáticos de Bolivia acreditados en nuestro país.